Hoy Más importará si tú no estás Quien pudiera ser tu cielo Ser el ángel que te aguarda El espejo donde miras Ser tu noche, ser el alba Solo quiero que sepas Que solo son tus labios Solo que me queman Tu suave mano Acorde que suenan a tu voz Melodías Solo quiero que sepas Que el cielo es mi aliado Y adorna de estrellas Tu pelo dorado Con el que enredabas Mi amor, mi cuerpo Hoy quiero que sepas, mujer Que esta canción Nace de ti y del sesón Tan especial Que al andar Crea adición La perfección La tentación No verte más Locura si no estás aquí Pienso morir Quiero resistir Hoy quien da más Quien pudiera ser tu cielo Ser el ángel que te aguarda El espejo donde miras Ser tu noche, ser el alba Solo quiero que sepas Que solo son tus labios Solo que me queman Tu suave mano Acorde que suenan a tu voz Melodías Solo quiero que sepas Que el cielo es mi aliado Y adorna de estrellas Tu pelo dorado Con el que enredabas Mi amor, mi cuerpo El silencio, los recuerdos Las noches a tu lado El mar sonando al despertarnos Las estrellas, el firmamento Las caricias que creamos Los sentimientos no olvidados El viento siempre acompañando Hoy compongo para que este amor Nunca sea borrado Solo quiero que sepas Que solo son tus labios Solo que me queman Tu suave mano Acorde que suenan a tu voz Melodías Solo quiero que sepas Que el cielo es mi aliado Y adorna de estrellas Tu pelo dorado Con el que enredabas Mi amor, mi cuerpo Amén Por favor Mi amor farse Porque el cielo es mi aliado Y en 아버zo Solo quiero que sepas Y las estrellas Hel Pic0 El cielo es mi aliado Na Plata ��ään Ob Macron aim iti